Bueno, es un día más aquí en Hanoi, la capital de Vietnam, nos dirigimos a KFC, como ya es costumbre en cada país, entonces para allá vamos. Nosotros en este momento nos estamos quedando en una parte que se llama el Old Quarter, que vendría siendo como el casco antiguo de aquí de Hanoi, y aquí ustedes pueden encontrar el río más famoso con el templo y esto. Estamos súper cerquita de esta iglesia y suena cada 15 minutos, entonces en la noche no nos deja dormir. Sí, desespero. Curiosidades, que es una iglesia católica en Vietnam, aquí que es en su mayoría budista, que no tiene para nada que ver con el catolicismo. Y también llama mucho la atención que dicen que se parece mucho a la de Notre Dame. Eso es súper típico y súper turístico. Resulta que aquí Uber no funciona o dejó de funcionar. No, Uber no va a funcionar el sábado pasado. Y entonces lo que existe aquí son motos, el man lo abraza y lo lleva más que quiera. Súper barato, inclusive tomar el taxi aquí es regalado, ya lo hicimos, reciben tarjeta de crédito, que eso fue muy sorprendente. Y una ruta que hicimos muy común, que es del sitio donde están los expatriados, aquí al centro, que es lo más turístico, fueron $2.50 por el taxi. Por 15 minutos, ¿cuántos serían? Eso fueron como 4 kilómetros, 5 kilómetros de distancia. Este lago que le estamos mostrando es como el emblema aquí del centro de la ciudad, pero miren la realidad, que no sé para nada agradable el agua. Este lago se llama Hon, Kiem Lake, es muy famoso por una pagoda y también porque alrededor a las 6 de la mañana practican los locales Tai Chi. Queremos saber si un día vamos y capturamos esa actividad. Y llegamos. ¡Cámbiase! Pedimos un montón de cosas, de lo cual no dio nada. El video no estuvo correcto, pero empezamos a sentirlo. Bueno, y ahora que sí comimos, ya podemos pensar bien y decidimos hacer un tour de aquí, de todo el centro de la ciudad. Tenga un libro a la mano que tenga un tour a pie. Por lo general, sí, ese tipo de tours gratuitos que reciben es simplemente propina. Lo que no considera es apropiado por el hecho de si lo disfrutó o no disfrutó el tour. Lo hacen en todo el mundo. Lo hemos hecho en Europa, en muchas ciudades de Europa lo hacen. Y también lo hicimos en Seúl. Y es voluntario, se supone que uno le pone el precio al trabajo de ellos, es lo que dice. Pero aquí dicen, no, o sea, es voluntario pero tiene que pagar 200 mil don. ¿Qué es? 9 dólares. 9 dólares. Entonces fue como... Demasiado. Miren, estos son unos Vans. Ustedes se han visto que todos los zapatos y la ropa y todo eso dice hecho en Vietnam. Si se han fijado, ¿cierto? Vean, ropa de North Face. Y a mí me ha impresionado demasiado la calidad de acá. Sí. Muy buena imitación. Entonces lo tocan es tal cual lo original. Y ahorita íbamos a entrar porque los primeros dos puntos son allá en el templo. No era una pagoda. Pero no podemos entrar porque yo tengo vestido. Y el vestido está muy cortico. Entonces no queremos pasar por irrespetuosos. Sigamos. Y así se pasan las calles en Vietnam. Una guía. Nuestro primer punto del tour es el templo de allá. El segundo es este monumento. Este es un monumento a los mártires dedicado a las personas que lucharon por la independencia de Vietnam. Y Andrea preguntando ahí, le dijeron que si en realidad hay un tour que es gratis, un tour a pie, que lo hacen estudiantes de universidad. Que son voluntarios. Entonces solo hay que parecerse aquí en esta caseta a ciertas horas y pueden hacer un tour de hora y media completamente grande. Que viene siendo detrás del monumento les acabamos de mostrar. Volviendo al cuento de esos carritos. De ser, estábamos negociando ahí 250 ton por una hora. Según los videos que hemos visto, de gente que lo ha hecho. Hay gente que la han cobrado hasta 20 dólares. No sé, como 500 mil ton. 5 dólares. Por una hora. Que eso son aproximadamente 100 mil ton. Entonces ahí ya es más o menos tiene información para que no se vayan tumbar. Cada cuadra van a encontrarse dos, tres, hasta cuatro páginas de viajes. Ofreciendo tours a los sitios más importantes de acá. Del norte de Vietnam, que son Zapa y la Bahía de Jalón. Entonces tienen que preguntar por todos lados para conseguir el mejor precio. El mejor precio, no mejor precio, vean. Ustedes tienen que saber que yo en internet vi que las personas de aquí son demasiado supersticiosas. La primera persona que entra a un local no compra algo, no van a vender nada todo el día. Entonces ella me empezó a decir, yo necesito la suerte de ti. Necesito que me compres algo para que me pueda llegar más clientes. Entonces ya la señora se puso a lo último súper agresiva. No, no se vayan, no se vayan. Y yo digo, pues ya cómo me voy de aquí. Tiene un cierto parecido a lo que experimentamos en Turquía, que lo empujan mucho a uno a comprar y a entrar a los locales. Lo que lo hace molesto es tener que lidiar con las motos imprudentes y la gente intensa. Mínimo unas tres veces casi nos han atropellado, ha sido un poco caótico. Pero esto es Hanoi. Resulta que por los restaurantes aquí, por la generación en la calle, así como pueden ver la gente, por las casillas pequeñitas en la calle, cocina en la calle, todos en la calle. Y la gente le encanta, la gente se reúne y esos sitios se llenan increíblemente y es como la tradición. Aquí la necesidad son para todos, menos para los peatones. Si no son parqueaderas, son definitivamente restaurantes. Si ustedes son unas personas impacientes, aquí... Así que me voy para el hotel. Yo no creo que aquí duren mucho, pero hay unos lugares naturales que van a ver que van a valer la pena. De pronto la ciudad no es para ustedes. Amor, amor, ¿esos huevos de qué serán? De... de codornillos. Sí, sobre todo los grandes. Ah, los canos. Esteroides. Ah, están vivos. Miren, tienen desde Mojarra. Miren, pato. Como pueden ver, de una calle a otra pasa de ser venta de zapatos a un mercado de verduras, de carne y verduras. Una cuadra después, llegamos a donde venden todos los tapetes. Literalmente una cuadra. Y después de aproximadamente tres horas de caminar, volvimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, es que ayer nos tumbaron con esos puñuelos, entonces yo estoy brava y no quiero probar. ¿Está Andrea negociando? ¡Sí! No la quieren dejar ir, vean. Le dicen, siéntese señorita, siéntese, pero siéntese. Ya lo siento, ¿no? Ya me voy. ¡Chao! ¡Ay, no, qué caos! Mira, estamos en el street market. ¡Ay, caos! Y me pisa el... Que me pisa una moto. ¿Qué pasó? Por ahí pasan tres.